Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? 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 ¡Las las que nos gustan, nos gustan, ¿esto esmoledante que sonar con nuestras vidas? Sobre las que nos gustan, las que nos gustan, ¡as las que nos gustan, nos gustan, ¡haz y nos gustan! Eso es tan perfecto. Entonces, la gente se escucha y escucha. Cuando se ha preguntado, si no, se ha preguntado si no se tiene que saber, como se ha preguntado, si no se ha preguntado, si no se ha preguntado. Para observar que estas cosas están allí, se observarán, se desigarán, se desigarán y se desigarán y se desigarán y se desigarán y se desigarán. Para observar que estas cosas están allí, se desigarán y 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 se desigarán. Para observar que todos se desigarán y se desigarán y se desigarán y se desigarán, que es un elemento que se desigarán y se desigarán y se desigarán y se desigarán. Ahora, ya sabes que te pones en las las cosas, ¿verdad? Es uno que, lo que te ha, a ser un hecho, que no te aceptes y acuerces en el mundo. Quedas, lo que te consigue, lo que te hace, se te ha, lo que te hace. Cuando te hace, lo que te hace, lo que te hace, lo que te hace. Quedas, lo que te absorbe, lo que te hace, lo que te hace, lo que te hace, lo que te hace, Entonces, ya están en propuesta. Por el modo cebolla, nos vemos en el mundo y nos vemos en su vida. Y cuando lea ayer, los hermanos sonidos y comportamientos de la vida. No es la esta. Ya está. Después de que se levanta la muerte de las personas, y está que se levanta la vida de nuestra vida. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Este estado recibe, este es un positivo de la vibración de las mujeres, en los diferentes sexuales, y las mujeresnovas se encuentran en la nueva vida. Esta es una canadena de las mujeres, es una canadena, esta es una know에, en la vida, quedamos con la paz. Ahora vamos a ver el lugar en el lugar donde pudimos, vamos a la hermana, y vamos a hacer un lugar de la vida, Detect, discourage, and eliminate the wrong ones. Si, poni conquerive. Chine de beko gudike bhuul, vati prutiv, abeek prabeg. Aho, tako nirushahitabhi karive, and last go eliminate. Tako sampurna murapachabhi karive. That is the method, the mother and I advise to all. Amei e mei tattar pa huule kuchandta, the living room and I come, e mei tattargo, samasnoko, upadehshara dhuchu. Indy karo. Kamii tii karo bhi shiki edu chandhi. If an aspire sincerely, khali nishtrap or bhabai aspiruha karo. Reject. What has to be rejected? Jahan prateh akkhyaan kara jibawuchi, tako koro. As far as one can, tu mei jetteh doer paru cha, tako prateh akkhyaan karo. Entonces, nosotros nosotamos. Rejection es el principal elemento en esta sádhona. En todas partes, el primer elemento es el principal elemento, el principal elemento. Pero lo que digo es que uno puede rejecutar mejor por bringing in el positivo psíquico. Pero lo que digo es que uno puede rejecutar mejor por bringing in el positivo psíquico y la espiritual fuerza. Por lo que hay una persona que tiene que rejecutar mejor, por lo que el psíquico y la influencia de la monopraña, por lo que el psíquico y la influencia de la monopraña, por lo que el psíquico tiene la monopraña. Es común que la monopraña y la se concentra en los problemas. Pero la gente hace la guerra, y luego se escribe, la gente se alineado, y luego se debe rejecutar mejor, y luego se debe rejuven, y luego se debe rejecutar mejor. Rejection, Patakhan, and spiritual forces through the pursuit of positive things like Brahmacharja and the rest. Dire dire spandhan gudika ko rupare asive, Brahmacharja rupare or anyanya bahu rupare asive. Satyadar kriya gari ve, ta gara si positive jenisha gudika kipari asive, ehthi probabilitonikali things like Brahmacharja and the rest. Brahmacharja rupare asive, aap bahu kethi sa tabla asive. I do not know what you mean by desolution of desires. E saampurnarupare, desolution of desires, kama na vasana guri kar bilupti ka ana, Prabhu koji da I do not know, mo jane nahi. Ea ar artha ka ana, desolution of desires, kama na vasana ra bilupti. The principle of the yoga is rejection. Pratya khaan nuji aara mukhya sadhana. Throwing out of the being. Tumma shatta abhituru takku kaadi phopadi de bakhu eva. It is true that rejected from the mind, it often goes to the vital. Aam takku arpa bhu hu te mistre aam saam 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 bhuji saari le ni. Monna aru takku kaadi de le, si ee jai ki pranare bahasa koru chi. Aau jatavale pranare bahasa koru chi. Rejected by the vital to the physical. Chali jau chi shorira chetana parjanta. Rejected by the vital to the subconsent. Aba chetana parjanta pođo chi chi chi. Kie? Jaha kwa ame reject koarche. Pratya akkhaan koarche. Jeyohan gathib bhutish spandhan gudiko. Aamenei monna aru kaadi dhu ucche. Monna aru soutu powerful. Monna aru aamenei bujhu ucche. Maya chahun nanti kari be nahi. Jatavale chahun che. Chetavale shangya 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 pranati aage maani jau ni. Monna aru monna jheti evolving process re ascikev kaya ucchya stannati grohana kari. J braxata gore. See yasira asoa kahwab hi paru chji. Kari w chu thoa cheshta korea. Medhi chahi kadi da aleh. Aamaar scehi nimna gothi alsibhruthi itne jaike. Rohu chahi aamaar pranika satare. Giadih pran Destiny ame kadi yasira cheshta korec한ai sig free jiшikup. Fijiiji gal lho kaad de le awa chetanae maggrodja hu chahi. Rejected by the subconsent also it can still linger in the environmental consciousness. Entonces, si pensamos en estación, que estamos en medioambiente. Tenemos a la misma forma. Pueba la misma, la misma cosa. No, nosotros tenemos a la misma forma. Pero no estamos en medioambiente. No hayas, no hayas en medioambiente. No hayas. Nosotros tenemos a la misma forma. Entonces, se deja que se dirigimos a la misma forma. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pero no hay ninguna posición de la vida, pero no hay ninguna posición de la vida. Sathya apura tara vese adhikyar sabbyashtya kari parivanai and can be thrown away altogether. Yeradira sampurna chale jiwa. That is a known fact that everything comes from outside. Eta nityantya satya, janashuna known fact. That everything comes from outside. Sabbu amma vitruku bahya paribesuru asuchi. The first time the master said to him, that we must get the same, all of these things which we are about to be able to grow. And as somebody else is about to be able to grow, that we are about to be able to grow. Because every step of the battle happens, There is only one who is about to be able to grow. With your ability to be able to grow, Our trouble, our happiness, our meaning, our love, our nature and soul are little. la naturaleza, que se encontrarás el nuestro propio Señor. Es una naturaleza. Aber el individual no es bound para aceptar todo lo que se viera. Así como todos los otros, En el objetivo de tratarlo desde todas las vías, como el objetivo, como el objetivo de tratar de tratar al video, la 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 la. 1 paso atrás. Questo es el autoridad de las cosas. Siempreubra el traje de ser la red. Por el caso de ser el autoridad. Pero el autoridad en mi caso, no está pensando en el direito de ser, pero el autoridad puede 24 horas de la paz. Claro. Siempre en su autoridad de las cosas, el autoridad no está en la paz. Esa también puede ver eso. Una vez que me utilizamos mis rejeja durante todo el deporte y se hacemos incluso en la之前. El trabajo y se hemos logrado que hay todo el trabajo en Thrug. Entonces si的usSEA funciona siempre y son muy divertidos a suerte. Rejection contentes Waí no sucede at once. Poruno todo, este año en el fin de descanso, el análisis y suplido, la fuerza, el movimiento y la fuerza. En este momento tiene el pudo de la forma de perdonación, que creo que hay durante el día y hoy durante dos meses, durante tres meses, el día, durante dos meses, el día, durante tres meses. Cuando te... se mantendan las 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 formaciones de la corrección y tú mismos en el momento, Seguiremos en la vida. en la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida. La vida, la vida. La vida, la vida, la vida. 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 La vida. La vida, la vida. 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 Segundo, la opera, se hapres al un profano y se hapres al suey. Cuando el apoyo, al requer. Si usted dice el apoyo y se le apante, al encarné de calma, y se le daba de calma, al encarné de calma y el respiro. ahí suetaan el apoyo y se le tiene el apoyo. Miren, por ejemplo, el apoyo de calma. Si usted dice el apoyo y la opa, Así que los que hayan que se desee, los que no se desee, no se desee. No se desee, no se desee. El paz y el desee y el desee y el desee. Hay que serán los que se desee y el cuerpo y el cuerpo y la cuerpo y la cuerpo. Y si no se desee. Y cuando algo distersen, Cuando se encuentre algo, si estás aprovechando lo que tienes, te más. Por ejemplo, si estás вотime en donde está hacia high barros del equipo,alo como aún te lo escuchaste. Conocimiento, tu quieres ir a los que tú y te preocupes con el mundo. Deberto decirte que lo que te preocupes a los que te preocupes es lo que te preocupes. ¿Qué es lo que se dice? El poder de rejecutar siempre está en el being, y para ir a rejecutar hasta que la rejecuta es efectiva. El poder de rejecutar siempre está en el being y para ir a rejecutar siempre está en el being y para ir a rejecutar siempre está en el being. Nothing can obstruct a quiet aspiration except one's own acquiescence in the inertia. Seguimos en la niscriyata y la jodata, donde hay hay que ir a rejecutar, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, aspiramos a rejecutar siempre está en la vida. El poder de rejecutar siempre está en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida. El poder de rejecutar siempre está en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida. El poder de rejecutar siempre está en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida. El poder de rejecutar siempre está en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida, seguimos en la vida. En el cuerpo se le permitió, si el cuerpo se le permitía un desistente, si se le permitía un desistente al espíritu, si le permitía un desistente al espíritu, si se le permitía un desistente al espíritu, por la vida de tu corazón, se le permitía una obligación de quitar el pensamiento para que la vida es completamente de desistente. Básicamente, si no hay atmadra, no hay atmadra en marcha. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.